La lectura ¿Cómo se están relacionando con la lectura durante esta cuarentena? En la cuarentena estoy leyendo mucho, pero en general leo mucho. Sí, creo que al comienzo tal vez me costó un poco más concentrarme, porque bueno, naturalmente tenía todo el tiempo, digamos, lo que ocupaba mi lectura tenía más que ver con la noticia, que en general yo también trabajo con eso como periodista, pero en este caso la noticia estaba concentrada en lo que tenía que ver con el coronavirus. Que ahora también sigo leyendo eso, pero conseguí hacerlo a un lado para poder dedicarme más a la lectura, digamos, de lo que me gusta, de lo que tengo que trabajar. Que trato de que coincidan, porque a lo largo del tiempo y con los años necesito que eso coincida. No puedo ya trabajar con algo que no me interesa. No digo que me parezca artístico maravilloso o demás, pero algún motivo de interés tiene que tener un libro para que hoy yo le dedique mi tiempo. En realidad no siento que mis tiempos de lectura hayan cambiado en esta cuarentena. Un poquito en la mañana, luego un poquito en la tarde, luego sobre todo en la noche antes de dormir. Yo ya llevaba una vida, digamos, de salir poco. Mi trabajo me lleva a buscar la soledad, el silencio. No tengo una vida social muy activa. Entonces, como que mis rutinas no han cambiado demasiado. Quizá lo que sí ha resultado atípico es que quizá por las inevitables preocupaciones, estamos bombardeados de información no necesariamente fácil de digerir, por primera vez me ha costado conciliar el sueño. Y en este insomnio, la lectura, pues, como en otras circunstancias, ha sido una muy buena compañía. Así es que ahí he estado buscando cositas que tenía guardadas para que me acompañara en las largas horas de insomnio. ¿Y con sus bibliotecas? Me hubiera encantado, me encantaría poder ordenar mi biblioteca. Son muchas las bibliotecas en realidad. No tengo una sola. Tengo varios muebles repartidos por toda la casa, por varias habitaciones. Algunas están ordenadas alfabéticamente porque conseguí un año que uno de mis hijos, a cambio de unos billetes, se dedicara a, por lo menos, ordenarla alfabéticamente. Las otras no, son caóticas. Yo más o menos sé qué hay en cada una, pero la verdad que no hubo energía tampoco para eso porque, además, el universo está dividido entre los que están cobrando y no están trabajando, entre los que no están cobrando ni están trabajando, o mejor dicho, no están trabajando y por eso no cobran, y entre los que estamos cobrando, pero estamos trabajando más que nunca. Y ese último es mi caso. Entonces, la verdad que tiempo para dedicarle a la biblioteca no tuve. Lo que estoy haciendo sí es, dentro de ese desorden, ordenar un poco, separar, ver qué voy a regalar. No todo lo que está, está para ser leído. No todo lo que está, está para ser releído. Estoy releyendo algunas cosas que tienen que ver también con trabajo, con el newsletter que hago, en donde muchas veces solo para una frase tengo que poner algo y entonces voy y busco donde sé que está ese libro. Y entonces, a veces me quedo leyéndolo de nuevo. Bueno, con la biblioteca siempre hay una relación especial, es tu lugar favorito de la casa, está ahí, la miras, te mira, vas colocando cosas, vas acumulando los libros que compras y que dices, ya los leeré, ya los leeré, ya encontraré el tiempo y luego no. Pero esta vez, más que porque haya buscado ese encuentro que siempre está pendiente, ese encuentro de verdad profundo, consciente, han sido razones más bien de tareas domésticas las que me han llevado a mi biblioteca. Eso de que estás sacudiendo el polvo y te quedas ahí y dices, ay, mira lo que tenía aquí, ya me había olvidado, qué bonito. Entonces, pues, me he quedado horas sacudiendo el polvo diciendo, ay, este también estaba aquí, ya no me acordaba. Así es que, ¿qué encuentros más bonitos he tenido con mi biblioteca? Qué ganas de olvidarme de todas las otras tareas domésticas que me estaban esperando para quedarme ahí horas y horas y horas. ¿Descubrieron algo que no recordaban? Son libros que por ahí no son tan viejos, pero que tienen un par de años y que, sin embargo, los estoy leyendo recién ahora. Eso sí apareció, digamos, eso sí aparece. Son libros que, en general, de pronto tengo separados. Por ejemplo, ahora estoy leyendo 27 maneras de enamorarse de Santiago Craig, que es un libro que debe tener unos dos años y que lo tengo separado para leer y no lo había leído. Tengo para empezar también, que siempre le tuve ganas y lo tengo ahí y lo encontré en la biblioteca justamente separadito. La tierra empezaba a arder, el libro de crónica y memoria de Cintia Edul. Ese tipo de cosas. Bueno, Borges, naturalmente, o de pronto volví a Felicato Hernández a partir de un libro nuevo, pero en realidad lo que hice a partir de ese libro nuevo, que es un libro, una compilación mexicana de relatos para piano, volví a Felisberto con otros libros. La novela Luminosa de Lebrero, por ejemplo, volví a eso, volví a un poco de Saer, a eso volví. Bueno, sí, en mi biblioteca hubo un encuentro inesperado. Suelo ser un poco obsesivo-compulsiva en la manera de organizar mis libros. Y de tan obsesivo-compulsiva termino desorganizándolos. O sea, a veces digo, no, voy a organizarlos por género. No, voy a organizarlos en orden alfabético. No, lo voy a hacer por continentes. Bueno, entonces busco tal especificidad que termino desorganizándolo todo y nunca sé dónde están las cosas. Pero hay una parte que siempre está visible en mi biblioteca, que es como mi sección especial. Y es la de mi escritor, uno de mis escritores favoritos, Stefan Zweig. Tengo ahí sus libros, todos ordenados, perfectos. Pero en esta cuarentena, en este sacudir el polvo y reorganizar cosas en la biblioteca, me encontré con un libro que no estaba en su sitio y que es el único de Stefan Zweig que me quedaba pendiente de leer. Pues de los que tengo, al menos. No recordaba haberlo comprado. Y, por supuesto, al no dejarlo en su sitio, se me escapó. Así es que me he encontrado con Clarisa, estoy feliz y ya estoy con Clarisa y con Stefan Zweig. ¿Hay algo que estén haciendo durante la cuarentena que tengan ganas de compartir? No, lo único, así como muy diferente y que me hace sentir bien y que por eso la depresión no es mayor, es que estoy justo unos meses antes, muy poco antes de la cuarentena, había empezado yoga. Y es algo que continúo, que hago dos veces por semana y que no solo me hace sentirme bien físicamente, sino que creo que me está ayudando mucho, muchísimo, diría, para poder tener un momento para mí en esta cuarentena, en donde estamos, en mi casa somos cuatro adultos juntos prácticamente todo el tiempo. Y, aunque cenamos juntos porque tenemos ganas y nos llevamos bastante bien para ser familia, nos deja de estar faltando de pronto un momento que uno tenga más para uno, ¿no? Así que el yoga, en ese sentido, todavía no se me dio por empezar a leer cosas que tengan que ver con la práctica o con la filosofía. No sé, hay que ver, hay que ver, que me den un poquito de tiempo. A lo mejor hasta me pongo a leer algo sobre eso. Sí, entre las muchas cosas extrañas que nos ha tocado aprender a hacer en este tiempo, entre desinfectar todo lo que compras y aprenderte términos nuevos como prueba molecular y demás, sí, he tenido que sacar tiempo para terminar una novela en la que llevaba trabajando unos meses y me había comprometido ya con la editorial, una novela infantil. Seguramente se publicará solamente acá en Perú, es un tema que tiene que ver con la historia de Perú. Y si la editorial la publica, creo yo que irá en la franja de edad para los 11 o 12 años. Pues he estado trabajando en eso y me siento muy contenta con el resultado. La novela se llamará El hijo del montonero. Y estoy muy contenta, muy contenta de haberla terminado, muy contenta de haberla entregado ya y a ver qué pasa. Que las palabras y los libros nos sigan encontrando, dentro y fuera de la cuarentena.